Ya me vacunaron, me pusieron la primera. No he sentido nada, no sentí nada en el momento, he sentido lo mismo que siempre, energía y valor de seguir. Pero hay mucha gente que ha comentado que sienten mucho cansancio en las piernas, han perdido la energía, les ha dolido mucho el brazo, sienten cansancio. Aquí, un amigo estuvo y le tocó, dije, porque le abrí el brazo, a donde le he puesto la vacuna, en el día anterior. Yo tomo este producto, canoderma, y a los diez minutos de haberme vacunado me tomé un café. Ese es mi alimento que me está dando energía. Bueno, este video lo estamos grabando por todos los comentarios que hemos escuchado. Mi papá, lo único que ha consumido después de su posible leucemia no especificada ha sido canoderma, en todas sus presentaciones. Papi, gracias. Gracias por compartir. Chao. Salud para todos. Ganoderma da salud. El ganoderma contiene aminoácidos, vitaminas, B3, B5, C, D, minerales, calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, cobre. El ganoderma también contiene lentinal, triterpenoides, adenosina, regulando los niveles de azúcar en la sangre, es antitumoral, aumenta la producción de linfocitos T, constructor, mejora el sistema digestivo, previene alergias, baja el colesterol, mejora las funciones de glándulas suprarrenales, normaliza el ritmo cardíaco. El sistema inmunológico se regula gracias al germano orgánico, al ergosterol, provitaminas D. También se regula gracias a los polisacáridos, beta-D, glucano. Potencian y modulan respuesta ante ataques de virus y bacterias. El ganoderma promueve incremento de linfocitos T, ayudadores, mejora la producción de anticuerpos y actividades de linfocitos T que detectan las bacterias y virus que intentan penetrar en nuestro cuerpo, incrementa la actividad de citotóxica de las Natural Killer del 12 al 16%.